¡Suscríbete al canal! Contra tú, San Lorenzo, por seguir en la Sudamericana. ¿Y por dónde lo van a vivir? Por el show de Videomane, grito. En todas las canchas que voy, lo putean a Marcelo. Ustedes que son hinchadas, ve un cantito bueno para Marcelo. Gracias, muchachos. Esto es un aumento, Marcelo. Mirá lo que es el gordo Marcelo. Parece una estrella de ropa. Esos monstruos que tú has creado. Y arrancó el partido en Salta en medio de una llovizna, Marcelo. Y como siempre, nosotros, bien ubicados. Pereira. ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! Marcelo, increíble. Empieza el partido, primer arrebato, córner, gol. ¡Increíble! San Lorenzo, uno, boca a cero. Y se afirma en la Sudamericana. ¡Gordo! ¡Débate el ánimo, gordo! Mirá el gordo. No, no, no. El gordo. Reocupado. No, ya lo van a ver después cuando... No, no vas a ver cuando gane boca. ¡Se calentó! Decirle que venga el médico, Turco. Que venga el médico. 45 de presión, el gordo. ¡Dale, dale, bú! ¡Dale, bú! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! Lo empató Palermo de cabeza. ¡La dija a Palermo que se va a... ¡La dija a Palermo que se va a... ¡La dija a Palermo que se va a... ¡Gol de boca! El boli que le alula a San Lorenzo. Es medio raro lo que le acaban de hacer a San Lorenzo, gordo. A mí fue... El señor juez dice que lo agarraron al arquero. ¡Qué falso! Yo estaba pateando en el entretiempo, gordo. ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué mentira? Usted es un falsafaz. Se da vuelta como un... ¡Dale, dale, bú! Y el gol de Carlitos Pebe. A la mesa. Mirá el gordo. Mirá el gordo. ¡A los penales! Mirá, mirá el gordo. ¡Gol de boca! El pelado atrás, mirá. Mirá, mirá, mirá como hace con la manito el gordo. ¡Gordito, mufa! ¡Gol! ¡Gol, gordo! ¡A la comida con la mano, gordo! ¡Mira, hoy día el mufa! ¡Qué pedazo de oro! ¡Qué pedazo de oro! ¡Buen! ¡La B.S. ¡Se lo atajó, bondad! ¡Ese arquero el pato! ¡Está casi cerrado! ¿Le tiene fe a través, gol? A ver, le da un poco de miedo. ¡Gol! ¡Dale memeos! ¡Dale usá! ¡Dale gogo! ¡Dale gogo! ¡Dale gogo! ¡Dale boho! ¡Abrazate con el pecho! Por la Unión Argentina Espera, te puteo todo el partido Hay un abrazo Ahí se abraza con el pechampo Mándale a Marcelo un saludo que te amo Saludos, gracias Marcelo Mándale un saludo a Marcelo Que lo sigue siempre a ustedes Que lo quiere mucho Sí, a Larry te mando un abrazo ¿Qué te dice? Qué fenómeno este muchacho Qué jugador Un amigo Martín Martín que siempre lo sigue Que lo disfrute Ahí está, disfrutarlo Está contento, Larry Sí, vamos el lunes Pensé que era cienciano Con estos guantesitos de gordito que hiciste Un perancito nomás Una y otra lo asustamos Ahí lo tiene Mirá quién está ahí, Marcelo El ídolo de fútbol argentino El fútbol que hago es para los niños Mirá el gordo en Foxport Me mandaba saludos atrás, mirá Mirá, mirá Para mí, cabezones Yo no quiero hablar de fútbol ¿Qué quiero hablar de fútbol? Yo quiero decir una cosa ¿Fue fácil el partido de esto o no? ¿Fue fácil o difícil? No, fácil ¿Fácil? ¿Sigue el asunto? ¿Con quién? ¿De qué? ¿De qué? De kiki, kiki Sí, sigue, sigue Sí, sigue, sigue Estoy muy bien Conta un poquito Habla de la novia Estamos hablando de fútbol Es lo que cuente, es lo que cuente un poco en la intimidad. Es un maleducado. Carlito. No, estoy muy bien, estoy muy bien. Estoy bien con ella, estoy muy bien, sí. Bien, ahí tenés. Lo apuraste y te la metió nada. Ah, lo de la cena, ¿acordo? Sí, lo de la cena, ¿acordó? Se vale todo, se vale todo. Se vale todo, la camiseta, todo. ¿Qué quiere preguntarte? Carlito, detalles. ¿De qué? ¿De partido o de Natalia? ¿De cómo la mete? No, una buena mina. ¿De qué clase de cómo la mete? Una buena mina que me apoya en todo, la verdad que sí. Me cago, ven, me lo den. Me dio bocado. Puso, por supuesto, el miserable de San Lorenzo, ¿o no? Sí. Viste que se puso la camiseta del cienciano abajo. La vida es una calesita, ¿no? Sí. Siempre te da revancha, ¿no? Siempre te da revancha. Menos mal que Mauricio Espino, ¿no? Y entonces te dicen la calesita. Viste, yo no hago esas cosas que así leen a la televisión, viste. Ayer una madre. A ver, pará, 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 que lo va a hacer. Chau, chau, chau. Ah, Sudamericana. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina